¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech. Bienvenidos a nuevas notas de parche con pelo despeinado. El día de hoy vamos a ver las notas de parche 7.3, que son... nos quedan tres semanas de la temporada número 7 y se vienen cosas muy interesantes. Bueno, no sé si sean tres semanas, porque en el pase de batalla dice que faltan 30 días, entonces serían cuatro semanas, un poquito más de cuatro semanas. Entonces vamos a ver qué pasa, pero estas notas de parche van a enojar mínimo en un aspecto a todos. Entonces vamos a darle de una vez. Tenemos aquí notas de parche 7.3 y dice así. Empezamos con batalla de campal, tenemos novedades, tenemos una nueva bomba, que esta bomba pinta bastante bien, bastante bien. Tengo pendientes la comparativa del rifle de asalto con mira, con el cañón de mar o con mira, y quiero juntar este y el hombre de nieve para un video. Entonces, si todo sale bien, las pruebas para ambas cosas tendrían que ser el día de hoy. Pero aún no sé muy bien la hora, porque tengo que hacer también un video para Red Dead y tengo que preparar todo para... Tengo que hacer unos artículos, entonces yo esperaría tal vez por ahí de las 12, no estoy muy seguro, pero ahí está. Ya, estén pendientes a Twitter, que es la opción más fácil. Luego, tenemos compatibilidad con controles para dispositivos móviles, que no sé si me encanta esto, pero bueno. Bueno, y armas y objetos, ahí va, granada enfriadora. La granada enfriadora empujará a los enemigos y hará que se deslicen por el suelo. O sea, básicamente es como, a mi entender, como una granada de impulso. Y después te congelas, ¿ves? Los salidos enemigos y vehículos que sean impactados por una granada enfriadora se resbalarán con pies o ruedas congeladas durante 7 segundos. 7 segundos es una eternidad. Se encuentran en acumulaciones de 3. Su tamaño de acumulación máximo es de 6. Tiene ruedas poco común. Se puede encontrar en el botín de piso y máquinas expendedoras. Básicamente es como una enfriadora bien hecha. Creo que así debería ser el concepto de la enfriadora y creo que está muy bien aplicado. O sea, que esté aplicada en granada está perfecto porque no solo te congelas los pies, sino que te impulsa. Habrá que ver si estás, por ejemplo, en una estructura, ese impulso rompe cualquier pared que tengas atrás. No sé, suena bastante interesante. Luego, fogata acogedora, tenemos efectos visuales actualizados, donde la fogata acogedora para indicar con más claridad si una fogata está en uso o está apagada. No sé cuál sea la diferencia. Creo que ya era muy obvio que cuando está apagada, pues está apagada, ¿no? Porque ya no estaba la llama, pero bueno. Supongo que unas indicaciones visuales extras no faltarán. Ahí va. Chat. Quiero que chat. De todas las no estamos en directo. Quiero que por favor, todos los que están viendo este video, tomen un minuto para respirar profundo. Y tomen con calma los siguientes cambios de armas que se fueron del juego por un rato. Enviado a la bóveda. Rifle de francotirador de cerrojo. Rifle de asalto de ráfaga. Ya habían quitado el rifle de asalto de ráfaga antes, entonces yo quiero pensar que son el FAMAS en sus dos versiones. Escopeta pesada y subfusil. En rareza común, poco común y rara. Es decir, la P90 todavía sigue. Sale de la bóveda. Subfusil con silenciador. En rareza común, poco común y rara. Disminuyeron la tasa de presión de las dos pistolas en el botín de piso de 2.24 a 1.38. Pongan en la sección de comentarios qué les parecieron estos cambios en lo personal. Creo que, pues sí, el rifle de francotirador de cerrojo ya no tenía ningún lugar en el juego con la llegada del silenciado. Es decir, lo dijimos en el video del comparativo de rifles, era la mejor opción si elegías entre esas dos. Y el rifle de asalto de ráfaga, qué les puedo decir, también creo que era su perdo infinitamente, tanto por el pesado como por el SCAR. Y la escopeta pesada, yo soy muy fan de la escopeta pesada, pero la opción era muy obvia entre la pesada y la pump. Y en el subfusil me gusta que regrese el silenciado. Era mucho mejor a nivel de precisión y demás. Entonces, de hecho era mi arma favorita antes de que lo sacaran, junto con el táctico. Entonces, me parece muy bueno, pero vamos a ver cómo cambian las cosas. ¡Ah, qué barbaridad! Luego tenemos jugabilidad. Optimizamos la red y la memoria de las manzanas y hongos. No entiendo por qué. Añadimos mensajes específicos de los vehículos únicos en las noticias de la emisiones cuando los jugadores son abatidos o eliminados. Retraso de edición. Se volvió a habilitar las mejoras de edición del lado del cliente, las cuales habían sido desactivadas en la versión 7.2 debido a un error de entrada que provocaban. Corregimos que las bombas buggy no afectaran a los jugadores que ya han puesto el muñeco de nieve sigiloso al ser impactados en piernas o pies expuestos. Corregimos que la última carga del muñeco de nieve sigiloso desapareciera justo después de usarse si había otro muñeco de nieve sigiloso presente en un espacio alimentario. Corregimos un error que provocaba que el planeador se desplegara automáticamente más cerca del suelo de lo esperado al mantener oprimido el botón de despliegue del planeador desde el autobús. También una cosa con la vía del caso de tormentas que no se mostraba. Y un error que provocaba que los jugadores quedaran atrapados en un muñeco de nieve sigiloso y se aterrizaba cerca de ellos. Ok. Se aumentó la cantidad de materiales. Esto es buenísimo. Esto es gran, gran. Es una gran noticia. Se regresó de nuevo la cantidad de materiales obtenidos por saquear cofres y botín de piso de 20 a 30. Gracias. Gracias. Este fue uno de los primeros cambios que empezaron a hacer cuando empezaron con todo ese super nerf a los materiales. No me acuerdo desde cuándo fue esto. Creo que fue la temporada número 4 o algo así. Y ver esos números de regreso es buenísimo. Buenísimo. Esperemos pronto. Yo creo que quizás llegue para la temporada número 8. Creo que la 8. Temprana número 8. Eso de que están experimentando en los torneos de copa y que obtengas más materiales al picar y más materiales al matar a alguien. Creo que eso cambiaría definitivamente el juego y le daría un ritmo mucho más dinámico para no pasar media hora picando materiales. Se aumentó el número de materiales recibidos en entregas de suministro de 40 a 60. ¿Y las llamas? ¿Las llamas para cuándo papá? Luego. Eventos. Nuevo torneo añadido. Copa limitada de arquitecto. En solitario. Duo y escuadrón. Los ajustes de torneos de copa limitada anteriores seguirán vigentes en este torneo. En este modo cualquier jugador podrá evitar las estructuras construidas por un jugador sin importar el estado de su equipo. Este es un experimento que nos gustaría probar en este entorno de prueba pero no estamos completamente seguros del impacto total. Nos encantaría escuchar comentarios sobre su experiencia al jugar con este cambio. Ahora será necesario tener un nivel de cuenta 10 como mínimo para participar en los torneos. Creo que este cambio es muy loco y me gustaría saber cómo es que el juego, por ejemplo, si tú estás editando la pieza al mismo tiempo que tu rival, y en una situación hipotética, los dos le dan al mismo tiempo ok para confirmar la edición, a quien le hace primero caso el juego. Y siento que eso traería como muchos escenarios muy molestos. Por ejemplo, cuando la gente se pone arriba de ti, ya no necesita primero poner el maldito cono y luego abrirlo, editarlo y luego romper el piso. Pero, cosas así, no sé, creo que no es una buena movida. Pero bueno, pónganlo ustedes en la sección de comentarios qué opinan. Sonido, añadimos un sonido de mecha a la granada, supongo que algo similar a lo de la dinamita, me parece bien. Interface de usuario, ahora se mostrará la cantidad de eliminaciones del equipo en el HUD, si su equipo gana, eso está muy padre. Añadimos modelos adicionales a la lista de cambiar modelos, al ver papeles en el pase de batalla o la tienda. Los colores de equipos volverán a ser azul, rojo, púrpura y amarillo, gracias por distinguir a los jugadores en los modos de tiempo limitado como carga de comida. Hay nuevos iconos para compañeros de equipo fuera del escuadrón e iconos de oponente en el minimapa. Uh, eso suena bien. Rotar la cámara del autobús de combate ya no tiene un efecto de oscilación o deslizamiento en el minimapa. Y corregimos un error en la interfaz de usuario de depuración de red, que provocaba que mostrara un valor de ping demasiado alto. Arte de animación, celebren el Super Bowl, porque Last Bowl, celebren el Super Bowl 53 con los nuevos uniformes de los Ángeles Rams y los Patriots que añadimos al conjunto de atuendos de la cuarta oportunidad. Entren y representen a nuestro equipo favorito. Lo juro, cada fan de los Patriots que vea, lo voy a matar. Todos los jugadores que ya compraron el conjunto, cuarta oportunidad, recibirán estas variaciones. Muy bien. Ah, representamos los ajustes del modo streamer por dos ajustes diferentes. Esto lo anunciaron ayer, pero no creí que fuera necesario hacer un video si ya lo íbamos a decir hoy. Tenemos ahora modo anónimo. Este mostrará su nombre como anónimo a todos los jugadores que no estén en su escuadrón. La información de su cuenta seguirá ajustándose, adjuntándose a las denuncias enviadas por los jugadores con la característica de denuncia de jugadores, ocultar el nombre de otros jugadores. Esto mostrará los nombres de todos los demás jugadores como jugador, a menos que estén en su escuadrón. Ninguno de estos ajustes funcionará al jugar en una partida de torneo. Dispositivos móviles. Llegaron los controles a los móviles. Para Android tenemos la mayoría de los adaptadores de controles por Bluetooth como SteelSeries, Stratus XL, Gameby's, Xbox One 1, Razer, Rayyu y Moto Gamepad. Para iOS, controles de MFI como SteelSeries, Nimbus y Gameby's. Desactivamos la vibración del teléfono si tienen un control conectado. 60 Hz en modelos de Android seleccionados. Como Samsung Galaxy Note, Huawei Honor View 20, Huawei Mate 20X. Y añadimos íconos de visualización de sonido para vehículos y globos. Modo creativo. Ahora tienen teclas de piano y bloques musicales. Nueva base ártica. Dice, añadimos una opción para establecer permiso de edición por jugador en su isla. Jugabilidad. Nueva opción para controlar los tiempos de reaparición de 1 a 30 segundos. Añadimos una nueva opción para terminar partidas. Primer equipo que consigue una cantidad establecida de eliminaciones gana de 1 a 10 segundos o desactivado. Añadimos una nueva opción después de la última aparición ir a equipo. Ahora la pantalla de estadísticas del juego que se muestra al terminar las partidas en el modo creativo. Tiene botones para reiniciar el juego de inmediato y restaurar la isla. Aumentamos la velocidad a la que se cargan las islas después de restaurarlas. Cambiamos el nombre de modos de juego a puntaje establecido para clarificar mejor la función de la opción. Los jugadores que se unen a una partida en curso ahora serán colocados en el modo espectador hasta que termine la partida. Armas y objetos. Añadieron granada enfriadora. Se quitó el misil teledirigido, no sé por qué. Corregimos la cantidad de recursos de madera que para mantener la consistencia con otros recursos en la pantalla de consumibles en el modo creativo. Corregimos un error que provocaba que el revólver de 6 balas mostrara el color de rares incorrecto en el menú de armas de modo creativo. Corregimos un error que provocaba que algunos globos se quedaran atascados en el aire tras ser equipados. Añadimos un indicador de posicionamiento al sostener prefabricados u objetos copiados en el aire para poder predecir mejor la ubicación en que se están colocando. Perdón, hay un error en la Matrix. Añadieron todo lo de la base ártica y lo demás. Dispositivos añadieron un dispositivo de inventario de inicio. Permite seleccionar con qué objetos de inventario comenzarán los jugadores durante las partidas. Funciona igual que la aparición de objetos, a excepción de que estos no aparecen, sino que se añaden al inventario del jugador al inicio de la partida. Asignen un equipo al dispositivo para darle objetos específicos. Añadimos una nueva zona de barrera. Un nuevo modulador de movimiento. Cuando una aparición de objetos termine de hacer aparecer todos los objetos durante una partida, se apagarán sus efectos visuales para indicar que está inactivo. Ahora las armas recolectadas de una aparición de objetos durante una partida vienen con más munición. Optimizamos el rendimiento al usar el teléfono. Pero corregimos un error que provocaba que los jugadores sufrieran una velocidad de fotogramas baja e inestabilidad al colocar muchas antorchas del prefabricado de Castillo en una zona pequeña. ¡Salve el mundo! Tenemos llamas Radio CX, esto ya lo habían anunciado en Twitter hace poquillo. Ahora puedes ver el interior de las llamas. Está padre. Bueno, en mi opinión creo que está padre porque puedes ver qué es lo que vas a comprar. Entonces, para los que huelgan más, salve el mundo, díganme qué opinan de este cambio. Creo que es algo sano para su bolsillo. Hoja espectral. Atraviesan los enemigos con un tajo espectral. Consigan la hoja espectral al completar el desafío de Navidad celebrada de esta semana. Misiones y sistemas. Desafío semanal de Navidad celebrada. Número 5. No hay mapas ni minimapas. Sobrevivan durante 30 minutos 3 veces para conseguir el estandarte del desafío de semana 5. Sobrevivan durante 30 minutos para conseguir la hoja espectral. Estará disponible el 30 de enero a las 6 pm hora de la Ciudad de México, es decir, el día de mañana. Interfaz de usuario. Llamas Radio CX, ya lo explicamos. Bueno, no lo explicamos, vamos a explicarlo. Las llamas de la pestaña Radio CX de la tienda mostrarán todo su contenido y mejoras sin la necesidad de comprarlas. Entonces, hay que comprar las llamas Rayos X una a la vez. El contenido de las llamas Rayos X se establecerá, se restablecerá cuando se actualice la tienda diaria. Este cambio, aparte de que Epic es buen pedo, este cambio va directamente ligado porque por ahí ha habido muchas regulaciones al tema de las loot boxes. Como las que tiene Overwatch y demás, que las llamas son justamente eso. Y en países como, creo que es Bélgica y demás, por ahí, sobre todo en la Unión Europea ha habido un gran revuelo de este tema. Inclusive, compañías como EA han tenido que cambiar y ajustar algunas cosas. Entonces, yo creo que esto es una tirada a largo plazo para que el elemento de azar no sea tan mezquino, digamos así. Y Epic se lave las manos y se quite de problemas. Pero me parece muy bueno, es un pro consumidor, entonces está padre. Nuevos iconos de munición en la pantalla de inventarios, aunque son las mismas de Battle Royale. Actualizamos la misión Repara el Refugio para que muestre solo la barra de vida actual que está recibiendo daño en el mundo en lugar de mostrar el escudo y el refugio al mismo tiempo. Ahora las barras de vida y refugio se pueden ver en todo el mapa. Ahora los jugadores pueden fabricar ciertos objetos en el lote. Muy bien. Héroes. Varios héroes de eventos pasados al libro de colección. Esta actualización incluye héroes que antes solo estaban disponibles en la tienda de evento y algunos héroes de la misión. Los héroes de la tienda de evento y de misiones pueden asignarse, pero no se pueden reciclar. Estos héroes no consumirán espacio de inventario en su cuenta. Armas y objetos. Fabricación en lotes. Para trampas, munición y componentes. Como pólvora y cinta de embalar. Al mismo tiempo, al seleccionar una cantidad en la interfaz de fabricación. Todo se fabricará a la vez y usará solo un tiempo de fabricación para producirlo. Los jugadores también podrán fabricar objetos de nivel bajo en lotes. Ahí dimos el lanzacohetes y la granada a la lista de posibles resultados de la llave de transformación de arma a distancia y de la llave de transformación de arma. Esto incluye también versiones hidráulica y de cazazoros. Añadimos el lanzador Jabberwocky a la tienda semanal. Dispara balas de cañón que explotan y se dividen en tres minibalas de cañón que también explotan. Disponible entre el 30 de enero a las 6 pm hora de la Ciudad de México y el 6 de febrero a las 6 pm hora de la Ciudad de México. Espada a hoja de espectral. Estará disponible. Ya lo elegimos. Todos los jugadores ahora recibirán un mensaje cuando se descubre un cofre de tormenta. Los relámpagos ahora infligirán daño a los objetos que golpeen en lugar de destruirlos. Los centineras de patrulla ahora protegen contra los relámpagos. Harta de animación. Actualizamos los efectos visuales del rastro de ADE de energía del beneficio de cola de dragón que persiste en el mundo. Y sonido. Actualizamos el sonido del mapa de la interfaz. La tormenta y los relámpagos ahora tienen sonido. Y añadimos más sonido ambiental para las pestañas Comando, Héroes y Arsenal. General. Añadimos sonidos de notificación para el embarejamiento que pueden sonar incluso cuando el juego esté inactivo o minimizado. Esto puede configurarse bajo para emitir sonido de fondo en el menú de ajustes. Rendimiento y optimización para Switch. Nos trasladamos a un distribuidor de memoria más eficaz en Switch, lo que reduce significativamente los cierres inesperados debido a la falta de memoria. Corregimos desfases en Switch provocados por la recuperación de datos inútiles. Mejoramos el rendimiento del nivel de transmisión en Switch, acelerando los tiempos de carga de las construcciones. Aumentamos la cantidad de texturas en 100 MB en Switch para reducir los errores de texturas borrosas. Mejoramos el rendimiento de GPU en Switch. Mejoramos la resolución de pantalla. Duplicamos el límite de la cantidad de contenido estético que puede mostrarse en la pantalla porque ahora tenemos más memoria disponible. O sea, todo va a ir mejor en Switch. Modo descenda, FPS activado para Galaxy Note. Esto ya lo dijimos. Habilitamos la proyección de clientes de dispositivos móviles de gama alta para reducir los desfases de corrección de red o movimiento. Y optimizamos la mayoría de los proyectiles de arma. Eso me suena interesante. No sé por qué no ahondaron un poquillo más en eso. Pero bueno. Notas de parche. 7.3. Muchos cambios. Muchos cambios muy interesantes. Tanto en Salve al Mundo como en Modo Creativo. Como en Battle Royale. Entonces, espero tengan una buena semana. Estén pendientes de los videos de... De las ayudas de videos que voy a estar pidiendo para el día de hoy. Y el jueves, que es el día de los retos, tengo un tema que todavía no termino de solucionar. Pero probablemente no pueda subir la pantalla de carga y solo pueda subir el reto o los retos complicados que haya. Porque se me cruza un evento importante de gaming. Y este... Entonces, probablemente la pantalla de carga la tenga hasta el jueves por la tarde. O en su defecto, el viernes por la mañana. Entonces, les pido una enorme disculpa. Pero, a veces, así pasa, se junta el trabajo. Y listo. ¿Sale? Gracias a todos muchachos. Pásenla bien. Tenga una bonita semana. Y nos estamos viendo pronto en otras notas de parche y más videos. ¿Sale? Comience mucho. Comience.